muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada muy importante suscribiros al nuevo canal de youtube que vamos a tener de respaldo que es este que tenemos aquí porque ya sabéis que el anterior nos lo han borrado así que si nos borran este allí subiremos los vídeos y de esta manera no los perderéis y muy importante también seguirnos en telegram para enterarnos al momento de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog donde tenéis recopiladas las mejores ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica luz solar exterior de la marca osso por tan sólo 12 euros vemos en pantalla un precio de 19 99 pero aplicando este cupón de aquí se nos va a quedar por tan sólo 11 99 un descuento muy importante en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podemos comprarla por sólo 12 euros por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós